La sede de Llineros en Alicante, ubicada en la avenida Dr. Jiménez Díaz 26, ha acogido la primera visita del alcalde de esta localidad, Ramón García, a la capital alicantina. Tengo que estar muy agradecido a Manolo, a su presidente, a todas las personas que están aquí esta mañana, porque la visita, como digo, ha sido... la recepción ha sido fabulosa. Y por lo demás, bueno, pues estamos aquí esta mañana en Alicante, a fin de visitar a nuestros paisanos, pero también un poco para aquellas personas que no son de nuestra localidad, venderles un poco la bolanza de nuestro pueblo, que son muchas y variadas, y obviamente lo que queremos es promocionarlos también. Y qué mejor que promocionarnos que en la Casa de Llineros en Alicante, en la Casa de la provincia de Alicante. Mediante esta visita se han estrechado los lazos que tienen ambas ciudades, complementándose una a otra con todas las riquezas culturales y turísticas que pueden ofrecer. Y creo que se van abriendo las restricciones y nos vamos todos un poco hermanando otra vez, que es lo que hacía falta, además de comentar que el domingo que viene está el alicantino de adopción, se junta un poco todo y creo que es muy bueno esta visita y refuerza los lazos entre todas las casas regionales que tenemos en Alicante. La pandemia ha potenciado el turismo nacional, de ahí que las instituciones públicas trabajen conjuntamente para dar a conocer sus atractivos turísticos y acercar el turismo nacional a los ciudadanos. Cuando estuve aquí dije, bueno, Alicante no tiene ningún parque arqueológico reconocido, ya tiene uno, se lo regalamos, se lo ponemos a su disposición, que es el Tolmo de Minateda, esa ciudad en el camino, que es el inicio de Llin, y ese Tolmo de Minateda es el parque ecológico de Alicante. No se trata de competir, advierten, sino de trabajar juntos. Nosotros no venimos aquí a competir, sino a ayudar a desarrollar también el turismo, el turismo en este caso de la provincia de Alicante y de la ciudad de Alicante. Entonces, en base a eso, al turismo del futuro, que va a buscar no solo sol y playa, sino también cultura, sitios de interior, sitios abiertos, pues eso es lo que nosotros queremos seguir potenciando. Esta sede, donde se reúnen los miembros de AEPA, Asociación de Llineros de la provincia de Alicante, que se constituyó en el año 1998, sirve como lugar de encuentro para todos los ellineros que viven en Alicante o tienen orígenes allí. Tenemos un trocito de sitio, muy pequeñito, muy pequeñito, pero muy bonito también a la vez, que representa a la ciudad de Llin en Alicante. En Alicante, la Asociación de Llineros participa activamente en actos como alicantino de adopción, en festivales navideños y desfiles de hogueras, sin olvidar su aportación del paso de la Santa Cena en la Semana Santa de Alicante.